Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están mis niñas al canal? Hoy les traigo un videíto mostrándoles lo que me envió Temu Bueno, ya lleva varias semanas que me llegó un paquete Pero el segundo paquete fue lo que más me tardó Ya que ellos me enviaron dos paquetes Así que vamos a abrir y vamos a ver lo que me envió Pero antes de comenzar este video Ya sabes, no te olvides de dejarme ese dedito arriba Y suscribirte al canal Así que vamos a comenzar Bueno, para esto yo tengo acá la bolsa Tengo acá el paquete Así que vamos a estar abriendo las cositas Ok, chicas, primero vamos a abrir este paquete Bueno, el segundo paquete sí me tardó bastante No sé por qué, usted sabe que cuando a veces te mandan por el paquete separado Pues muchas veces tarda bastante Pero bueno, eso suele que tarde Bueno, yo me pedí un drone Y les he dado que contar una experiencia, abuelo Pero bueno, no los voy a contar Porque ya que este video es solamente para Temu Así que bueno, Temu me envió este drone de aquí Pues yo ya lo vi Así que vamos a ver Ok, me vino así Con el estuche Bien, acá tenemos la cajita Sí Y luego, bueno Aquí Vamos a abrir Yo tengo acá una mesa, chicas Y no lo que pasa es que no se puede enfocar más No sé por qué Y bueno, espero que me escuchen, chicas Me estoy alejando un poquito más para que puedan ver mejor Ok Viene así Ok, viene con sus instrucciones Viene de esta manera Viene con sus antenas Ok, viene con sus antenitas ahí Para que lo puedan ver mejor Ahí está Bueno, chicas Se ve un poquito oscuro Pero bueno, he prendido la luz para ver qué tal Bueno, este me vino así Viene con sus antenas Viene con este que dice 1, 2, 3 En fin, yo todavía no lo he prendido Y en la parte de aquí abajo Viene Esta cosita de aquí Para que pongas el celular Ok, les voy a hacer una muestra para que más o menos vean Lo pones así Por ejemplo, yo tengo mi celular Que este fue el protector que también me enviaron ellos Que está súper hermoso Me encantó Viene así Ok Para que puedas Estar con el celular Para que puedas navegarlo De esta manera Aquí, por ejemplo Tiene va a poner pilitas Ok, tienes ponerle pilitas Y esto Descargas la aplicación que ellos tienen Ok Yo tengo la aplicación Que es esta Que es esta aplicación Que ahí es donde tú puedes Pues descargarla Y puedes ahí ver Pues El aparatito Ok Ay, no veo Ahí está Ahí es donde más o menos tú vas a poder navegar con el aparatito Lo vas a dejar acá Lo conectas mediante wifi Lo conectas con wifi, chicas Ahí está Ahí está Tiene para cambiar también los idiomas Para que ustedes lo puedan ver en inglés, en español En todos los idiomas Ok Así Así es como lo puedes hacer Y de esa manera vas a controlar el drone Listo Viene de esta manera No sé si vendrá cargado de fábrica No viene descargado Este Este viene así Le quitamos su plastiquita Y este Se tiene que abrir Lo abrimos de esta manera Ok Ahí está Listo Ok Esto que está acá Que yo sepa Esto aquí Se carga Su cargador Ok Acá Lo que vamos a hacer Es cargarlo Aquí le quitas el plastiquito Sí ¿Verdad? Sí Ok Vamos a ver Que le quito el plastiquito Y Vamos a probar Listo Ahí Está De esta manera Cierto Vamos a ver Qué tal Si es que lo reconoce aquí Mi wifi Bueno Ahí lo voy a conectar Porque no Ahorita no lo puedo No lo puedo conectar Pero esto viene así Ok La camarita está acá Entonces la camarita Lo que haces es bajarla Si quieres para grabar así Pero viene de esta manera Lo bonito de esto Es que yo lo puedo pintar Así que Ese de acá está hermoso Me gusta Ven También trae Espérame que lo voy a apagar Ok Lo voy a apagar Para esto Vienen Aquí Tus instrucciones Acá también trae el QR Para que descargues el drone Ok Acá por ejemplo En este Yo Disculpenme que me tome Mi tiempo En explicarles Pero necesito Ok Aquí Vámonos A la aplicación Bueno Aquí me va A YouTube Pero aquí más o menos Me explica Sí Tienes Ok Sitio web Mostrar imagen No Abrir A ver Aquí lo que te enseña Es este De cómo Descargarlo Ok De cómo navegarlo Te enteré a todas las instrucciones Está en japonés Está en japonés Y todo eso También Bueno Vamos a ver Acá me sale Yo creo que Yo creo que ya lo tengo O no Bueno Acá está La aplicación Que tienes que descargar Chicas Disculpenme que me tome mi tiempo Pero vamos a ver Ok chicas Aquí les voy a mostrar Más o menos Ok Lo vamos a prender Para que ustedes lo puedan ver Lo prendemos Aquí tenemos El aplicador Tenemos que ir A wifi Porque de esta manera Fue como yo lo pude conectar Porque el otro No podía El otro no podía conectar Entonces vamos a ver Como es este de acá Ok Vamos a buscar Aquí Aquí Vamos a buscar En este En su mismo aplicador Modo control Modo derecha A ver Poner acá Yo creo que de ahí Nos vamos Al wifi Vamos a ver Tiene que salir acá Pero no me sale Ok Ok A mi me da miedo Me da miedo Me da mucho miedo Este aparato Bueno Poco a poco Lo vamos a ir descubriendo Porque la verdad No lo entiendo mucho Y bueno Y bueno pues Porque la verdad Me da mucho miedito No puedo utilizarlo Yo de acá Me da miedo Así que Bueno Ya después lo probamos Chicas Porque si me da miedo Bueno Vamos a dejar Un poco de suspenso Porque si me dio miedo Tenía miedo Que me voy a cortar Pero bueno Este es el que Me gustó mucho Y quiero probarlo Así que vamos a ver También me llegó Este de aquí Que es para cargar El celular Para cargar el relojito Y para cargar Los audífonos Así que me parece Muy bueno Porque la verdad Como para no tenerlo Todo regado Ni movido Por aquí Ni por ahí Así que Vamos a abrir este Voy a buscarlo Para cortar Vamos a abrir este Perdón Vamos a acercar Un poquito más Y este viene así La verdad A mi si me llamó Mucho la atención Este Porque yo A veces No quiero tener Todas las cosas Tiradas por aquí Ni por allá Me parece genial Miren Este viene con Inalámbrico Para poner Los audífonos Viene con su Cargador acá Vamos a probarlo Ok Viene para ponerle Acá Y vamos a ponerle Un chanchito Para cargarlo Bueno Vamos a ver esto Porque yo la verdad No sé cómo Este realmente Funciona Vamos a poner acá En esta cajita Para poder verlo No sé si hay que sacarle Así Y al sticker También igual Ok Yo no sé Si No sé El millón Me carga Voy a probar Voy a probar Con mi reloj Bueno Si carga Mi reloj Pueden ver Ahí está Ahí está El reloj Y vamos a poner El celular Si carga Lo único que no carga Es mi audífono No sé No sé No sé si será Que tengo Que Sacarles Y bueno Así es como se ven Chicas Miren Ahí está cargando Mi celular Está cargando Mi reloj Y está cargando Mis audífonos La verdad Está muy bonito Me gustó bastante Porque miren Lo puedes tener Todo junto Y me parece genial ¿Sabes por qué? Porque lo puedes llevar A cualquier lado Me encanta esa idea Porque lo puedes llevar A cualquier lado Ya que esto de acá Se voltea Y se queda planito Así que Esa parte me encanta Y este de aquí Le pongo un 10 de 10 Porque la verdad Me encantó Vean que bonito se ve Me gustó mucho Así que No sé cuánto puntas Ustedes le ponen Pero este me gustó Chicas A ese le vamos a poner Un 10 de 10 Porque está genial Aparte viene con sus instrucciones Y está muy chévere La verdad A mí me encantó Y le pongo 10 de 10 Porque está buenísimo Así que Me encanta Porque así ya puedo poner Todas mis cosas En un solo lugar Y ya deseaba abrir eso Ya deseaba abrirlo Bueno Vamos a abrir otra cosita También me enviaron Bueno Estas cosas Me enviaron unas pestañas Ya que a mí me encanta Mucho lo que es Pestañas postizas Me gustan muchísimo Así que Estas de acá Están muy bonitas Me gustan porque son Muy naturales Y creo que Hasta para mis clientas Quedan muy bonitas O hasta para mí misma Miren Estas de acá Me gustaron mucho Porque son bien naturales Y tienen la tirita Bien finita Como así a veces Nunca encontramos Y me gustó Porque se encuentran Muy bien Lo que me gusta Y ustedes ya saben Pues Temu Tiene productos Muy económicos Y también Les voy a estar dejando Un código Que van a estar Ustedes Utilizándolo Ok Vamos a ver Yo me había pedido Esto de acá Pero no sé No sé qué tal es Es una coleta Esa de aquí Es una coleta Vean Pero se ve bonita No se ve nada mal Esta linda Esta de aquí Yo la había agarrado Para mi hija En realidad Yo la había agarrado Para mi niña Porque esta es así Y como ella estaba Como loca Que quería tener Una extensión Y yo creo que Le va a servir A ella Porque la verdad No se ve nada sintético Se ve muy Como muy natural No sé si ustedes Lo pueden apreciar Pero se ve muy bien A pesar de que Es económico Pues está muy chévere Vean Ah Trae varias tiras Qué interesante Miren Viene así Y les voy a decir una cosa Lo que sí me gusta Es que miren Tienen volumen No es como que Digamos bien poquito No Ay Le vamos a hacer Un cambio de look A ti Uy Tiene esa muestra Ay Dios ¿Qué hice? Miren Tienen varias partes Ella se va a volver Loca con esto Qué bonito Qué bonito Uy No Vamos a hacer un video Con ella A hacer un cambio De look Vean Qué hermoso Qué hermoso Que está Miren Ay no Ahora que Ahora que justo Tiene un 15 años Le voy a poner esta Sino que es enredado No importa Con los deditos La arreglamos Mira Qué bonita Yo la desarme Perdónenme Chicos Yo la estropeé Un poquito Acá Pero con aceitito Se arregla La idea Miren qué bonito A mí me encantó Yo pensé Que solamente Era una sola Pero no Miren Miren el volumen Que trae Wow Está hermoso A mí me encantó Y se lo voy a guardar Porque lo voy a utilizar Pero lo voy a dejar Aquí con la mallita Ok Esto lo podemos proteger Así con la mallita Chicos Para que no se vaya A estropear Nada Y así De esta manera Lo podemos Conservar Ahí está Ahora Y bueno Ya casi terminando Con el primer paquetito Vamos a abrir este No se olviden De que pueden utilizar El código Para cuando quieran Hacer alguna compra Me avisan Si es que no les funciona Para yo poder Comunicarme con ellos Ellos ya me dieron Un código Que se llama Carrol100 Estos acá Son unas tintas En gelatina Yo tengo solamente Uno Nada más Y estos Miren Vienen Cuatro tonalidades Esto Es así Chiquitito Viene con su protector Y viene De esta manera Ay que rico huele Miren Huele riquísimo Vamos a abrir el otro Este es Sprite 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 Miren Este es más Naranja Que bonito Yo quiero Miren que bonito Miren que hermoso Miren que hermoso Pero la verdad Déjenme decirles Que esto Esto pigmenta Bastante Porque yo El que yo tengo El que yo me compré No No pigmenta así Yo tengo que estar Entonces Así Toque En cambio Esto es En yo Como Mira Miren que bonito Me importa que parezca Un payasito Pero esto Me encantó Este está Hermoso Este está Hermosísimo Ay, qué rico huele Y el que yo tengo no huele nada Y vean Ay, esto sí está re tan bonito Me encantó el naranja Ustedes saben que yo amo el naranja Y este está sensacional para llevarlo en el bolso Yo estoy buscando comprarme un bolso Porque la verdad Quiero llevar mis cosas de mujer Como dice la Jerry Miren este de acá Este es más rosa, también es un rosita Pero no tan rososo, sota Está hermoso, pero yo me enamoré del naranja Definitivamente Yo me enamoré del color naranja Este se llama Splash Y creo que este de aquí es más Más oscuro, como más violeta Vean Es que yo me enamoré de este Y se seca, no es como el otro Nada que ver con el otro que yo tengo Vamos a ver si le ponemos encima Wow Se los juro que yo no había probado otras tintas así Yo compré la que yo les dije esa vez Y vean, esta está mucho mejor Estas van a ser mis favoritas La verdad que estas están hermosas, chicas Me gustaron bastante estas Principalmente esta es la que me gustó Y miren esta de acá que te cambia el labio Este es el colorcito Estas están hermosas, la verdad me encantaron Definitivamente se las recomiendo Bastante, bastante Están hermosas Bueno, chicas, vamos a seguir La verdad me encantó Miren este rubor Bueno, aquí me llegó estos dos paquetes Este de acá yo los agarré Más para mi trabajo Este de acá que es para aplicador de labiales Este de aquí que es para los Para aplicar máscara Y también para planchar las cejitas Y estos son unos hisopos Pero son bien diminutos Y estos de acá yo los agarré Más que todo para mi trabajo Chicos, ustedes saben que yo también A veces hago trabajo a domicilio Entonces, pues siempre hay que tenerlo Otra cosa que me llegó Fue estas pestañas también Estas de acá también están muy bonitas Estas tienen un efecto como mariposa O sea, como que más Así como este estilo Que se ve bonito hacia afuera Así como pueden ver Y estas de acá Pueden ver ustedes ahí Que tiene como que las pestañas Bien rizadas Se ven muy, pero muy bonitas Y la verdad Estas de acá se pueden recortar Pero si las vas a recortar Recórtalas adentro, no afuera Para que no le quites Ese efecto a la pestaña Y no se vea nada mal Pero la verdad Están muy bonitas Estas de aquí Me encantaron también Ahora Otra cosa que me gustó Bastante, bastante No sé qué es esta de aquí Esta de aquí me gustó Y yo aquí no la encontraba Y ellos, bueno Como me ofrecieron unas cuantas cosas Pues yo dije Ah, pues aquí será mi motivo De aprovecharlo Y me agarré esta de aquí Que pueden ver que tiene Desde pequeño a más grande Como están estas pestañas Y viene con su pinza Y con su aplicador Viene así Este de aquí Ahí está Este es su bone Y el seal El 1 y el 2 O sea, es como que El primero que hay que ponerte eso Y después te pones Y los señas Algo así Y algo así He visto a las chicas La verdad Así que esta acá Tiene un cepillito Y trae una pinza muy finita La verdad Es de fierrito No está nada mal Y lo que me gusta Es que vienen de varios tamaños Y está excelente Yo creo que Yo quiero Yo estoy buscando Unas pestañas inferiores No me encuentro No sé por qué Pero estas están hermosas Así que yo las voy a estar Utilizando en estos días Para un próximo tutorial Porque ustedes saben Que yo les he dicho también Que las pestañas Estas de aquí Individuales Que se pegan de poco a poco Son muy buena Muy buena idea Para poder tener algo mucho más cómodo En los labios En los ojos Miren como ya se secó Y quedó La verdad que me gustó Déjenme decirles Que yo me quedé Me quedé anonadada Con este rubor Me encantó Y se siente que se seca Ahora acá Tengo un conjunto Tengo un conjunto Chicas Y no que ahorita como estoy Con la mezcla Y ustedes saben Pero este de acá Me encantó Yo lo había Yo lo había Lo había abierto Porque no lo aguanté Porque este fue Este fue el primer paquete Que me llegó Y este de acá Me encantó Debo de confesarles Que se acuerdan En esos tiempos Cuando recién empezaron A sacar las tiendas online En ese tiempo Muchos de los youtubers Hacían videos De ropa Y todo eso Y la calidad Era muy completamente diferente Yo les digo Porque a veces Se acuerdan Que una vez les comenté Que era la ropa Como para un par de días En cambio Esta no Me gustó El material El material Está muy bueno Miren ustedes El material Está bien cocidito Está muy bueno Las costuras También están muy buenas Como pueden ver Está muy bien Y me encantó Esa que es Como un saquito Pero este es un conjunto Ya está Este es un conjunto Que a mí me gustó Porque yo dije Ah pues me parece buena idea Porque este es un vestido Este es un vestido Así largo Y lleva Un corte Para al lado De la pierna Y está como Muy sensual Me encantó Porque esto Lo puedes utilizar Hasta con tenis Y quedan Hermosísimos Vean Ven que se ve Hermoso Se ve muy lindo De verdad Este de aquí Me lo agarré Yo en talla L Y está muy bueno El material Como pueden ver Miren Se estira Yo creo que me hubiese Agarrado una talla menos Porque esto se estira La falta que a mí me quede Muy grandote Porque la verdad No sé chicas Miren Me gusta Pero lo que yo siento Es que está muy grande Porque se estira Porque no Si se estira Al menos dije Pues ya no Pero en fin Ya veremos Acá me mandaron Un vestido negro Yo escogí este vestido Lógico que yo lo tengo que escoger Es un vestido De cuello cuadrado Cuadrado Ahí está De cuello cuadrado Y tiene la pierna Descubierta En este lado Este vestido De verdad A mí me gustó Yo siento que Yo me podría comprar Una No sé Como esos bodys Que hay así Que te forman el cuerpito Porque siempre es bueno También utilizar Así esos bodys O calzón fajita Que también hay Y te lo puedes poner Y te lo puedes poner Con unas botas Con unos botines O también te lo puedes poner Pues con unas tenis Me encantó Porque miren La parte de abajo Tiene abierto Como para que la pierna Se vea Este está hermoso Y la verdad El material Déjenme mostrarles Que el material Está hermosísimo Miren acá Quiero que vean Esa parte Miren Se ve muy bonito Porque tiene acá Unas pinzas Ahí me encantó Porque este es manga larga Todavía yo no Yo no lo he usado Y no lo quería utilizar Todavía Porque justamente Me vino Ya ustedes Sabes que me vino Ustedes saben Lo que nos viene Cada mes Y como soy un poco Hinchada del vientre No sé si sea buena idea De ponerlo Chicas Luego En esta bolsita Me pedí Dos cargadores Con entradas C Bueno Yo tengo este Esta que es mío Yo lo marco Porque si no Después me lo agarro Y este de aquí Me encanta Porque viene Con sus cables Y todo viene En perfectas condiciones Como pueden ver El cable Está muy bueno Y viene con dos Entradas En tipo C Así Bueno Ya ustedes Lo pueden decorar Lo pueden hacer Muchas maravillas Y este Me encantó ¿Ven? Me pareció Súper chévere La verdad Ahí está Ese aquí Está muy bueno Me viene en esta bolsita Y está genial Porque la verdad Nosotros somos Varios Varios que utilizamos Este tipo de cargador Y bueno Siempre Es útil La verdad Porque este está Muy bueno Pueden ver Así que eso aquí Me encantaron Eso aquí está Muy bueno chicas Ahora sí Nos vamos con el último Producto Y el que está Súper interesante Bueno chicas El último producto Es nada más Y nada menos Que un proyector Bueno aquí en Perú Está muy de moda Estos proyectores Y a mí me llegó Este Es un mini led Proyector Y es portátil Porque bueno Lo puedes llevar A cualquier lado Pero claro Que en cualquier lado Donde tú puedas enchufarlo Porque en cualquier lado No lo vas a enchufar Cierto Así que este me vino así Y me viene en el color blanco Ok Ahí está Este de aquí Vino con varias Instrucciones Yo para eso ya lo saqué Chicas Pero no perden mucho tiempo Aquí me vino Las instrucciones Y todo Lo que tiene que ver Ok Lo importante de esto Es que Como te explico Tiene control remoto Es aquí también tiene O sea No es con bluetooth Eso sí Tienes para conectarlo Con cable auxiliar Para algún parlante Algo así Bueno Ustedes saben que todo hay Y también Lo puedes conectar Con tu cable de cargador Y lo conectas Con entrada de USB En la parte de atrás Les voy a mostrar ahorita Para que ustedes lo vean Aquí es como me vino El paquetito Bien forrado Entonces yo les voy a enseñar Así me vino El El proyector Aquí Ahora Ustedes pueden conectarle Yo para esto Tengo películas Acá Yo compré Unas películas De USB Unas Moody Que compré Unas películas Y acá tengo Como 20 películas Creo algo así Y acá tenemos El HDMI Que también puedes conectar Cualquier aparito Cualquier aparatito Smart Que ustedes saben Que está muy de moda Y puedes convertirlo Como tu televisor Pero en proyector También El cablecito Para el parlante Pero lo interesante De este Es que lleva Ya un parlante También acá adentro Este es su ventilador Así que procuren De no taparlo Para que no se recaliente Y acá Este es su enchufe Y aquí es donde Tú lo tienes que Cargar Ok Este es su botoncito Para recargar Entonces yo les voy a mostrar Aquí en esta pared Que la pared de atrás Es blanca Y yo se las voy a mostrar Y este viene Con su Con su Con su control remoto Y ahorita les voy a enseñar Para que ustedes vean Que funciona Súper genial Yo les digo Que esto de aquí Depende De la distancia Que tú pongas El proyector Hacia la pared O hacia el panel Que quieras proyectar En esta parte de acá Tiene En esta parte de aquí Tiene Para ponerlo nítido Depende En la distancia Que lo vas poniendo Lo vas moviendo Y regulas La nitidez De la imagen Así que Está súper bueno Yo les voy a mostrar Bueno chicas Yo me voy a poner Para este lado Ok Me van a disculpar Pero vamos a ir Prendiendo el aparatito Para que ustedes lo vean Ok Ahí como pueden ver Esta se ve No se ve nítido Esto se ve así Por lo que yo estoy poniendo La distancia Si yo lo voy alejando Se va a ver más grande Entonces Vamos a ponerlo nítido Ahí Entonces Podemos bajar La luz también Para que ustedes La puedan ver mejor Listo Ok Ahora sí Aquí me sale También Como bien Vieron Acá sale película Fotos Depende de lo que tengas En la memoria Ok Aquí Vamos a poner acá Y sale en las películas Ok Vamos a poner acá Tenemos el planeta De los simios El cuervo El Vividus No sé El exorcismo Algarfield Aquí más o menos Les voy a mostrar Voy a bajar un poco La luz Y más o menos Para que ustedes puedan ver Mientras que tú Lo pongas más lejos Pues queda mejor Ok Pero vamos a cortar Un rato Ok No puedo poner Toda la imagen Así que en esta imagen De acá Que vamos a grabar Lo voy a hacer Sin audio Porque eso me va a reconocer Y me va a salir un copyright Así que Le voy a quitar el audio A partir de ahora Y bueno chicas Así es como se ve Ok Vamos a grabarlo un poquito Ahí Ah ok A ver si no se escucha El weyín de encarnante incorporado Pero si ustedes Fieran todo oscuro Se vería mucho mejor Y les voy a decir Vieron Vamos a apagarla Acá un ratito Ok Ah es como se va a ver Más o menos Si estuviera apagado Ven que se ve mucho mejor Aunque tengo todavía luz Pero igual Vean Que no se van a decepcionar Es una historia Sobre mí Vieron Así que Este de aquí Está buenísimo Chicas Yo ahorita estoy buscándole Una ¿Cómo se llama? Una tela especial Que es para poder verlo Y puedes verlo En cualquier lugar Así que la verdad Este me encantó Bueno chicas Como ya vieron Así es como funciona Este proyector Como pueden ver A mí la verdad Me encantó bastante Tiene el parlante La verdad Muy bueno Y si tú Bueno Tuermes sol Y todo eso Yo creo que hasta Lo puedes poner En tu camita Lo volteas tal cual Así Hacia el techo Y puedes estar A gusto Echadito Y ver televisión Sin necesidad De voltear Voltear el cuello La verdad Que está genial A mí me encantó Mucho este Y creo que lo puedes llevar A cualquier lado Chicas Lo puedes llevar Si vas ahí Por ejemplo No sé A un parque No sé Y listo Ya lo apagamos Y este aquí Yo le pongo Un 10 de 10 Porque está buenísimo Estos productos Que me acaba De mandar Temo Pues Me encantaron Yo creo que todos Me encantaron El único que me da Un poquito de miedo Es el drone La verdad El drone está muy bueno Porque puedes salir A la playa Poder grabar O poder ir Al parque A un lugar Que sea más abierto Porque yo no soy experta En utilizar el drone Porque me da Un poquito de miedo Por el ruido Que hace Y eso es todo La verdad Si me da un poquito De miedo Pero la verdad Estoy enamorada De las cosas Que me acaba De enviar Temo Y la verdad Que estoy muy contenta Por eso Más bien Muchas gracias Temo Por haberme enviado Estos productos Que la verdad Yo quedé enamorada De ellos Me gustó mucho Bueno yo pienso Que cuando te mandan En dos paquetes Si demora un poquito Pero de todas maneras Llega A mi lo que me gustó Fue que ellos me llamaron Bueno El correo Me llamó Y me dijo Saben que tengo Un paquete De Temo Y me lo mandaron Pero ya el próximo Pues me dieron A mi puerta de frente Y me lo dieron Sin necesidad de nada Así que chicas Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Estos productos de Temo No se olviden De utilizar un código Que voy a estar poniendo En toda la pantallita En todo el video Para que ustedes vean Y puedan utilizar El código De descuento Que es Así que chicas Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Coméntenme Que fue el producto Que más les gustó A mi me gustaron todos Pero debes de confesar Que en lugar de belleza Me gustó los rubores Estos en gelatina Me encantaron Siento que están Hermosísimos Y nada comparado Con lo que yo compré En serio Nada que ver Eso de acá Me encantaron Mucho más Y miren como me dejó el labio No se sale En cambio noto Como que pasa un ratito Y ya se salió Pero estos me encantaron Este producto de aquí Que es para el celular Para cargar el celular En alámbrico Está buenísimo Porque me parece Muy buena idea Ya me evito De tener cable Y ya está Así que mis chicas Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos de aquí Hasta el próximo video Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!